Las 10 de la mañana, ¿qué tal lo llevan en este hoy viernes 21 del mes de agosto? En funcionamiento sigue la maquinaria de este programa, hasta las 12 nos queda un ratito todavía, de entretenimiento y de información precisa también, especialmente ahora a partir de las 10 que queremos acordarnos de aquellas empresas que no terminan de levantar cabeza, que han utilizado distintas fórmulas para ver de qué manera pueden salir de dónde están metidas. Todo esto la causa, ya sabemos de dónde viene desde el pasado mes de marzo. Con esa sana intención vamos a quedarnos ahora precisamente con otra empresa, esta que ayuda a las demás, y lo van a entender ahora por qué. Bueno, vamos a hablar con periodistas ya de larga trayectoria que saben un poco cómo enfocar esa ayuda. Lo primero es conocer y después es, lógicamente, puntualizar. Además, utilizando las redes sociales, entre otros argumentos. Vamos a saludar a Amparo Bou, que es directora de Sin Límites Comunicación, a la que vemos en pantalla ya. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, saber utilizar unas herramientas a través de Internet, a través del ordenador, pero eso sí, teniendo en cuenta las redes sociales, parte fundamental ya en nuestras vidas. Sí, las redes sociales son de verdad muy importantes para cualquier empresa, para tener esa visibilidad que hoy en día es tan importante, porque, bueno, cada vez estamos todos más dentro de las redes sociales y es donde está el público y están los clientes y están los clientes potenciales. Así que la empresa que no tenga redes sociales o que las esté llevando regular o mal, pues la verdad que tiene un problema, está perdiendo muchas oportunidades. Es verdad que hay muchas otras formas de comunicar también que se han sumado a las que conocíamos, los que tenemos ya unos años, ¿no? Y que, bueno, todas ellas tienen, cada una tiene su punto y cada una tiene su momento, ¿no? Son formas de comunicarnos desde hace ya algunos años. Sin embargo, hay todavía quien no termina de, bueno, de integrarse en esta fórmula. Precisamente queremos acercarnos ahora a estas empresas que no distinguen todavía lo de la nueva normalidad y nueva normalidad también en la comunicación. Amparo, es, como decimos, fundamental estar ahí y lo que queremos es conocer un poco más de cerca esos servicios que presta Sin Límites Comunicación, precisamente para ayudar a quien lo pueda necesitar. Bueno, nosotros somos, como decías al principio, periodistas, que ya pues tenemos una trayectoria, tenemos la sede en Jerez, pero evidentemente trabajamos para toda la provincia de Cádiz y el objetivo nuestro es, al final, la comunicación. Cualquier ámbito que tenga que ver con la imagen exterior de una empresa en la búsqueda y captación o fidelización de los clientes, pues ya sea, como decíamos, de redes sociales, ya sea también, por supuesto, de una página web en condiciones, que al final es hoy en día el escaparate más importante que tiene una empresa, ¿no? Mucho más que el físico, porque por el escaparate físico pueden pasar unas cuantas personas al día, pero por la página web pasan muchísimas más gente, ¿no? Es la primera impresión, es muy importante, por supuesto, gabinete de prensa, ya que somos periodistas también, tenemos también diseño gráfico para, bueno, pues un logotipo, una identidad corporativa, es también una pata muy importante de lo que comunica y cómo lo comunica una empresa, también publicidad, por supuesto, vídeo corporativo, fotografía de producto, que es muy importante en algún tipo de empresa, pues por ejemplo en restaurantes, ¿no? No es lo mismo hacer una foto de un plato con un móvil, por muy bueno que sea el móvil, que un fotógrafo profesional, pues con sus focos, ¿no? Y con una cámara buena, en fin, estas cosas también, todo ayuda a que esa imagen sea buena y al final el objetivo final de todo es que haya clientes y haya ventas, por supuesto, pero hoy en día lo que no se comunica no existe, ¿no, Juan? Lo que no se comunica no existe, si no estás en la mente del consumidor o de tu cliente potencial que conoce tu existencia, pues evidentemente estás perdiendo muchas oportunidades, hay que estar ahí en la mente. Es cierto que en los últimos meses ha habido un giro muy grande, ¿no?, en la comunicación de las empresas. Ha habido algunas que con el confinamiento dejaron absolutamente de comunicar, desaparecieron, digamos, del mapa porque estaban cerradas. Y es justamente lo contrario, ¿no? Es verdad que es una comunicación diferente. En estos momentos hay empresas o hay sectores que tienen que estar cerrados o que tienen dificultades para, bueno, no tienen una actividad normal, pues ahora más que nunca hay que seguir ahí comunicando, hay que seguir también con transparencia, informando de cualquier cambio que haya en la marcha del negocio, sea de que está abierto, sea que está cerrado, sea que se han puesto en marcha medidas de prevención, todo con mucha transparencia para generar confianza en los consumidores, que el consumidor siga sabiendo que también empatiza a esa empresa, es como una parte incluso personal, ¿no?, que la empresa empatiza también con esa incertidumbre que sufrimos todos, que también la está sufriendo, esa cercanía con este miedo que también muchas veces sufrimos, ¿no?, ante esta pandemia. Bueno, pues todo eso la empresa tiene que seguir comunicándolo. A lo mejor ahora mismo no puede vender porque está cerrada o porque no tiene oportunidad, no es su momento de vender, ¿no? Yo me acuerdo en pleno confinamiento, veía, por ejemplo, en Facebook anuncios de empresas que estaban anunciando calcetines en pleno confinamiento, ¿no? Y decía, bueno, pues, hijo, no es el momento ahora de vender calcetines, porque primero porque estamos en casa ni nos los ponemos casi, y segundo porque no era el momento de vender, era el momento de acompañar, de generar esa confianza, esa transparencia, pero no da... Claro, esto es la herramienta... Dime, dime. No, no, sí, digo que se puede aprovechar precisamente la publicidad, pero a lo mejor en el mensaje es donde hay que acertar, porque a lo mejor la gente no estaba pendiente a los calcetines, pero sí la empresa en sí pone su logotipo, pone su nombre y da un mensaje que aliente al que está viendo, al que está escuchando. Finalmente llega al hogar, claro. Claro, te acordarás que muchas empresas, la mayoría en estos meses, no han dejado, las que no han dejado de hacer publicidad, que es lo correcto, seguir, evidentemente han cambiado sus anuncios, no sé, pues un banco en pleno confinamiento no estaba vendiendo una cuenta nómina o una cuenta no sé qué, estaba vendiendo esa empatía, ese estoy contigo, saldremos juntos, juntos podemos, esa sensación de estoy contigo, te estoy acompañando, soy una empresa útil socialmente, entonces ese es el mensaje ahora, pero por supuesto comunicando, claro que sí. Es cierto, Amparo, que para la publicidad siempre hay que ir por delante. Claro, porque además es que mira lo que le ha pasado al Corte Inglés, no te digo más. Claro, cierto. Que bueno, la verdad que ha sido una metedura de pata grande y también con temas delicados y con temas también sensibles como estos, como es la salud, pues la verdad que hay que tener mucho cuidado, pero siempre acertando los mensajes, pero sin desaparecer, sino que hay que seguir comunicando, hay que seguir en la mente de nuestros consumidores. De los distintos servicios que ofrece la propia empresa, está luego también la parte de la página web. Claro, yo tengo una página web, dicen, yo la tengo, pero es que no la visita nadie, es que me he gastado mucho dinero en ella o no sé quién me la ha hecho. Tengo un primo hermano que tiene un hijo que trabaja y que estudia esto y que me la ha hecho. Para eso también hay que tener y tener un perfil claro de qué es lo que se quiere, porque eso después conlleva amparo, un movimiento detrás de la página, que es lo que hace que cuando vas a buscar algo seas de los primeros, por ejemplo. Claro, el cuñado, la verdad que hace mucho daño en estos casos. El cuñado y team manager, que le decimos nosotros, sí, la verdad que la web es una herramienta esencial hoy en día, como te decía, es el escaparate que tiene en principal y es la primera impresión, que dicen que es la que queda, esa primera impresión tiene que ser una página web, por supuesto que esté adaptada a los teléfonos móviles, que es lo que también hoy en día es la principal herramienta en la que vemos internet, todos los consumidores, y tiene que ser actualizada, porque tú no basta con tener una página web, sino que al final esa página web, para que de verdad, lo que todos queremos, dar el primero en Google, bueno, para estar el primero en Google, Google tiene unos parámetros que hay que cumplir, unos requisitos, y entre ellos está que esa página web se mueva, que se actualice, que tenga un blog, que genere contenido valioso, que cambie una foto, que por supuesto luego se estén utilizando las palabras clave, por las que cualquier persona te va a encontrar, y bueno, pues entonces todo eso es un trabajo, y hay que hacerlo de manera especializada, porque es verdad que si la página web por sí misma, si ya no la tienes, y ya está un año sin actualizarse, pues es muy difícil que te sirva. Oye, hagamos caso también a otro servicio que prestáis, fundamental también, si queremos comunicarnos en medios de comunicación, ese enlace directo, ya lo tenéis precisamente con los medios, y solamente debemos dejar en vuestras manos, bueno, pues el contratar o el negociar precisamente con cada medio para publicitar lo que queramos. Sí, porque al final también somos agencia de publicidad, y bueno, la publicidad hoy en día es muy importante, ya en los medios, incluso los medios también, os habéis adaptado mucho a las nuevas tecnologías, y ya no es el medio, es solamente, digamos, puro y duro clásico, sino también hay paquetes con redes sociales que incluye esa publicidad aprovechando los seguidores que tienen medios, hay unas estrategias de publicidad hoy en día diferentes a las que había cinco, hace cinco o diez años, adaptadas al mundo de hoy en día, y por supuesto, hay publicidad también que se llama SEM, que es la publicidad online de pago, todo eso pues, claro, también requiere luego no solamente una planificación para ver cuánto te puedes gastar, cuánto no te puedes gastar, hasta dónde puedes llegar, cuál es el medio, si eres un medio o es una empresa muy local, pues evidentemente si eres de Cádiz, pues claro, lo normal es que tengas la publicidad muy localizada, ¿no? Y ahora hay otras empresas que son más, tienen otro ámbito más amplio, bueno, pues a ver cuál es el más importante, hasta dónde podemos llegar, analizar, eso es muy importante también, luego analizar el resultado de esa publicidad, porque al final, el final siempre es el mismo, el final es ganar clientes y ganar dinero que las empresas estamos para eso evidentemente. Amparo, hay quien pueda pensar ahora mismo y dice, qué dificultoso es todo, qué complejo es todo, efectivamente lo es porque, claro, hay que tener en cuenta también que no sois la única empresa que se dedica a esto, con lo cual, aquí también, lo de la competencia también hay que ajustarse muy mucho porque bueno, cada vez son más las empresas y sobre todo los jóvenes que apuestan por este, por este, bueno, por el diseño gráfico incluso, que es mucha la juventud. Hemos hablado una pincelada de diseño gráfico al principio, Amparo, pero me gustaría también recalcar la identidad corporativa, parece que no, pero es fundamental también para que nos vean, sin vernos las caras, ya siempre tienen que saber un poco con ese modelo de diseño quiénes somos y qué vendemos. Claro, al final, el logotipo es una pata, la más visible, pero es una pata de la identidad corporativa, la identidad corporativa son valores también, los valores que tú quieres representar como empresa y eso hay que escribirlo, si hay un emprendedor, un empresario, esto vale la pena que se pare a pensar qué valores quiero transmitir con mi empresa, de responsabilidad social o de ayuda mutua o de generar una oportunidad muy local porque soy muy de Cádiz y entonces también llevo muy a gala ser de mi ciudad, ese tipo de valores se tienen que trasladar al logotipo que es la imagen gráfica y a toda la identidad que sean tarjetas de visita, hasta el papel de, ya te iba a decir papel de carta, pero bueno, ya casi no hay cartas, pero el papel, todo lo que, la imagen gráfica en cualquier, incluso las fotos de perfil en las redes sociales, todo eso tiene que tener también una coherencia con la propia empresa, incluso los colores, sabes que hay, cada color significa algo, entonces también pues depende del tipo de empresa, suelen optar por un tipo de color, por otro tipo de color, todo tiene relación, entonces pues la verdad que es como la página web, el logotipo es muchas veces lo que se queda y tenemos que, hay muchas empresas que tienen un logotipo ya muy consolidado y que nosotros solamente con ver nada, una cosita muy pequeña de logotipo, ya sabemos qué empresa es, pues ese es el objetivo, eso cuesta un tiempo, claro, hay que quedarse con un trabajo, pero bueno, está bien. Tenemos en mente ahora mismo un color, seguramente que lo familiarizamos con alguna empresa. Una última cosa, Amparo, pero te pido por favor, solo un minuto nada más, eventos públicos y sobre todo cursos, formáis también a gente. Sí, la verdad que hacemos cursos de formación porque los emprendedores sobre todo muchas veces no tienen mucha idea de todo esto, entonces van a ciegas y bueno, pues a través de cámaras de comercio, de ayuntamientos, del CEI Bahía de Cádiz, de todo tipo de instituciones especialmente públicas suelen organizar cursos y bueno, nosotros pues impartimos formación de comunicación, de redes sociales, de marketing online, todo este tipo de cosas para, bueno, pues también para ayudarles a que sepan encauzar este tema en sus empresas. Muy bien, pues gracias además por aceptar lo del minuto que ha terminado antes. Amparo Bou es directora de Sin Límites Comunicación, a quien les deseamos también mucha suerte, felicitar por todo este trabajo en todos estos años y bueno, que todo sea por, bueno, por acercarnos a esos más necesitados y poder echar una mano a que todo vaya lo mejor posible. Amparo, lo dicho, al resto de compañeros también, un saludo de nuestra parte, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta otro día. Bueno, pues estamos hablando de comunicación, importantísimo, ¿verdad?